Es momento de conocer detalles de los logros y hallazgos más destacados de las iniciativas de innovación colaborativa llevados adelante por Sinterfort y su red de instituciones y mandantes tripartitos. Para ello nos acompañan en la mesa principal el señor Fernando Vargas, quien es especialista senior en formación profesional, para quien pido un aplauso. También está Ana Clara Matosas, oficial de comunicación e información. Un aplauso para ella también. También tenemos aquí al señor Gonzalo Graña, quien es oficial de diálogo social y formación profesional. Y el señor Rodrigo Filgueira, aplausos para ellos, gracias. Bien. Fernando Vargas, que es especialista senior en formación profesional, y Ana Clara Matosas, que es la oficial de comunicación e información, estarán presentando los avances y resultados de los proyectos en el Observatorio Regional de Resultados de la Formación Profesional, así como también formación profesional y certificación para cuidados. Y la perspectiva sobre empleo y la formación profesional en sectores verdes. Recibimos a Fernando Vargas a continuación. Buenas tardes. Este título que ya ven allí presentado corresponde con un esfuerzo que se viene desplegando desde hace unos seis años y que también da respuesta a algunas de las demandas que hemos recibido a lo largo de las diferentes reuniones de la Comisión Técnica del Comité de Programa y Presupuesto. Lo que hemos estado tratando de hacer es de recabar cifras que nos digan la importancia que tiene la formación profesional en la región, con una primera salvedad que hago aquí, y es esta, ¿no?, una frase que encontré que dice no todo lo que se puede contar cuenta y no todo lo que cuenta se puede contar. De manera que tengamos en cuenta que estos son números que si bien nos van a dar algunas ideas, como decimos en Colombia a veces, de para dónde sopla el viento, de cómo nos estamos moviendo, también necesitan todavía una mayor elaboración y también nos comprometen a todos a seguir adelante aportando más y más información. Como les decía, esta encuesta se empezó a aplicar en el 2016. Muchos de ustedes deben haber tenido que lidiar con ella. Es una encuesta de unas 30, a veces menos preguntas, a veces más, que hemos tratado de estandarizar y que hemos tratado de, a lo largo de los años, manejar con las áreas de estadística y de planificación de las instituciones. Verán que en el año 2022, que es el año al que nos vamos a referir fundamentalmente, tuvimos respuesta de 34 instituciones en 18 países. De esas 34 instituciones, lo que ven en la gráfica es que casi la mitad exactamente hacen solo capacitación. Hay otro grupo que hace información y reconocimiento de aprendizajes previos, mejor conocido como certificación de competencias. Y hay dos que exclusivamente se dedican a la certificación de competencias. Claramente sabemos que son el Conocer de México y Chile Valora de Chile. Ambas instituciones nos acompañan. Algunas cosas que se pueden ir contando, pero si miramos totales, fueron el año 2022 más de 21 millones de participantes en los programas de formación. Si descontamos España, que tiene un gran programa de formación en el empleo, con los esfuerzos de Fundae y el CEPE, tenemos allí unos 5 millones 600 mil, de manera que estamos cerca de los 16 millones de participantes en formación profesional en la región, con una respuesta, ya les dije, como les dije antes, de 34 instituciones. Esos participantes tienen varios bemoles, ¿no? Son personas que han estado en algún momento en un curso, que son reportadas como que han estado en un curso, pero que también pueden haber tomado más de un curso en el año. Entonces, un término que usábamos en el SENA es que no son participantes personas, sino participantes cursos. O sea, contamos las veces que una persona hizo tres cursos en el año o uno como un participante. Muy bien, tenemos aquí cómo varió la cantidad de participantes del 2019 al 2022. Disculpen los números muy chicos, pero esto ya está publicado en la web, lo pueden consultar. Estábamos en casi 18 millones en el 2019, tuvimos una caída, obviamente, en la pandemia, y volvemos a un número de 20 millones en el año pasado, en el 2022. Estamos ahí con ese número de participantes. Pero si uno quisiera saber un poquito más, aquí empezamos a ver un escenario más rico. Esas barras azules son cursos de nivel de operario calificado. En los marcos de competencia pueden ser nivel 2. Son cursos donde las personas se desempeñan como auxiliares, operarios calificados. En la medida en que cambian los colores, aparecen los niveles de técnico, tecnólogo e incluso verán que hay algunas licenciaturas, como en el caso de Sena y Senac, que tienen cursos de posgraduación. Entonces, lo que hicimos fue ordenarlas de mayor a menor y ahí algunos países, bueno, van a ver que su perfil de formación está favoreciendo formación de nivel 2 en un marco de cualificaciones o de nivel de operario calificado o auxiliar. Y en algunos países hay una mayor diversificación. Por ejemplo, aquí encontramos en Brasil un porcentaje dedicado a los cursos de operario, pero también trabajador calificado y técnicos medios, ingenieros, tecnólogos y licenciaturas, como les dije. Ese abanico lo pueden mirar ustedes más en detalle. ¿A dónde va el mensaje aquí? A que capaz que cada vez más tenemos que empezar a diversificar nuestra formación. De hecho, Panamá, que es el país que está más en azul, está haciendo un proceso de transformación integral en el que estamos participando desde Sinterfor y está desarrollando ya, por ejemplo, cualificaciones para el sector de tecnologías digitales, en el cual vamos a tener niveles 3 y 4. Y ahí se está mejorando un poco también lo que nos contaba antes el director de Infotep, esa adaptación a la demanda. Muy bien. El tema de género. El color azul son los varones y el color rojo son las mujeres. Ven que si uno lo mira por institución, no hay un patrón. En el marco general, en el marco específico, sí hay un patrón. Las instituciones especializadas en construcción, por ejemplo, por aquí tenemos a la Fundación UOCRA, tienen una mayor participación de hombres. Las instituciones que tienen alta participación del sector comercio y servicios, como el SENAC o incluso el SENA, tienen una participación que tiende más a estar equilibrada. Pero si uno lo ve por país, le queda esto. Por ejemplo, Perú, que predominantemente tenemos la información del Servicio Nacional de Aprendizaje Técnico Industrial, SENATI, tiene claramente el tema de una mayoría de hombres. Pero si ustedes ven, por ejemplo, países como Chile, está más matizada la diferencia en Colombia, en Costa Rica, y ni hablar en Argentina, hay una mayoría de mujeres en los programas. Eso depende no de una voluntad específica de la institución, depende de todos los sesgos de género que tenemos en la región, sobre quiénes y en qué género pueden estar participando, en qué ocupaciones. Sesgos que se reproducen mucho en los sectores industriales y en los sectores de la construcción. Y acá, si la vemos en cifras absolutas, esto es casi mitad y mitad, ¿se dan cuenta? Y no ha cambiado. Se ha mantenido desde el 2019, que mostramos acá, un poquitito más hacia el 2022, de participación masculina, de pronto un rebote allí después del COVID. Y también, véanla por sector económico. Algunas instituciones se toman el esfuerzo, y se lo agradecemos, de clasificar los participantes por cada uno de los sectores de la economía. Y allí, ¿qué creen que pasa? Volvemos a repetir los sesgos de género. Perdón, el sector agrícola está casi un poquitito más a favor de los hombres, 54, 55, pero miren industrias manufactureras, minería, electricidad, gas y agua, todo el tema de aguas y servicios ambientales, construcción, se va muy allá el tema de participación masculina, se vuelve a nivelar en comercio, en hoteles y restaurantes, más participación femenina, en la parte de comunicaciones, está un poquito cargado hacia la masculina, finanzas, seguros y servicios administrativos, por fortuna, están en manos de mujeres más que de hombres, y la atención en la salud y los cuidados, nuestros ahorros están bien cuidados allí, en el sector de la banca, con más mujeres. Muy bien, según el nivel de formación, esta la tratamos de sacar, participan más las mujeres en los niveles altos de formación, que en los niveles bajos, o los hombres, no hay una conclusión muy, vean que está todo repartido, está todo repartido, sin embargo, aquí en el nivel de trabajador calificado, que esto es un nivel, digamos, dos, tres de marco de cualificaciones, hay una mayor participación de mujeres. En las demás, en el operario trabajado, en el operario, perdón, semi-cualificado, los niveles de mayor, de menor cualificación, son casi equitativas, las participaciones de hombres y mujeres, siempre están por ahí 49, 48, lo cual habla de que aquel sesgo del que sí se da cuenta en las estadísticas educativas, según el cual, las mujeres en muchos países logran niveles de cualificación más altos que los varones, sin embargo, no los mismos niveles de remuneración y empleo, no se está reproduciendo tan claramente en la formación profesional. Bueno, estas son cifras que también nos interesan mucho. el tema de la modalidad presencial y a distancia. Y aquí hay algunos datos muy interesantes. El año pasado se reportaron casi siete millones de participantes en modalidad a distancia. De los, ¿recuerdan cuántos dijimos? Eran unos 20, 21 millones y 15 en América Latina. Siete millones estaban estudiando a distancia. Y si uno los ve por edades, que también hago la salvedad, no todas las instituciones nos responden, no todas las instituciones tienen esto y ahora al final daré algunos desafíos que nos quedan. Los jóvenes menores de 19 años están acudiendo más a la modalidad presencial. Ah, de vuelta, perdón. Y la modalidad a distancia se dispara de 25 a 29 años y prevalece por encima del 50% hasta los 35 años. Después quedan el 40 a los mayores de 35. pero la mayoría de jóvenes de 15 a 19 estaban en modalidades presenciales. Otro tema bien interesante que probablemente alude a la presencialidad y a los momentos de ingreso durante la formación. Y aquí está una pregunta que hicimos y que tenemos que filtrar más. ¿Cuáles son las plataformas que más usa la institución? Aquí aparecen algunas marcas comerciales Fortinet, Oracle, Amazon Web Services, Cisco, Microsoft y otras que es un gran número que no se podía mostrar porque hay una plétora de pequeñas plataformas que ya casi todos conocemos. Entonces, lo que sí es claro es que en formación a distancia lo que más se usó fue Internet. O sea, no aparece con fuerza la radio o lo que se usaba en otros momentos viejos que podía ser otros mecanismos menos lentos y que también las plataformas están ganando espacio. Y después, acá sí está la distribución etaria pero del total de los participantes. O sea, si uno dice esos 21 millones de participantes cómo se reparten por edades, se vuelve a repetir algo que en el primer informe lo llamamos una distribución de sonrisas. Si uno traza la mediana, acá le hace una sonrisa en los cuatro clusters que tenemos ahí dibujados. Y es que hay una gran mayoría de 15 a 24 y otra gran mayoría de mayores de 35. Y en la edad intermedia de 25 a 35 no tenemos tanta gente. ¿Cuál es la explicación? No es muy complicada. Las demandas de formación profesional a la región y las instituciones nuestras están más especializadas hacia jóvenes y tenemos dos o tres casos muy fuertes de instituciones que hacen formación en el empleo que por definición beneficia más a los adultos. es el caso de Fundada en España que tiene el mayor porcentaje y algunas otras instituciones como los programas de formación de CENSE en Chile también favorecen más a los mayores de 35. Bien, menores de 25 años los países que más menores de 25 años tienen son Perú, Bolivia, Haití que nos reportó también, México, Colombia, El Salvador y va descendiendo hasta España que sólo el 5% de sus participantes son menores de 25 años y después está Chile que también tiene ese porcentaje apenas del 11, Portugal, Uruguay, Uruguay tiene aquí el caso de que no están sino los datos de INEFOB, faltaron los datos de UTU que hubieran cambiado totalmente el panorama, no se le respondió a la encuesta, entonces por lo tanto nos dan todavía esas desviaciones, pero es bien interesante ver cómo se está trabajando mucho desde la formación en el trabajo, este es un abanico de colores sobre qué sectores atendemos más y menos, aquí hay que mirarlo más como por la descomposición de colores, tenemos mucho en agricultura, América Central en países andinos y aquí en Cono Sur y Brasil, bueno se ve claramente el trabajo de cenar, industrias manufactureras están también en la gama de los azules y por aquí todo lo que es construcción y comercio están por la gama de los grises, noten el tamaño enorme de España y Portugal en toda la parte de construcción, comercio y transporte y estos que tienden hacia los rojos, tenemos ahí información y comunicaciones, finanzas, seguros y servicios y otros que quedan sin clasificar infelizmente, este es un trabajo muy fuerte también en las instituciones que las estamos invitando a que lo sigan, a que sigan usando la clasificación internacional de sectores para poder clasificar esto. Muy bien, aprendizaje y formación dual, toda vez que hemos mencionado ya la recomendación 208 varias veces, ¿cuál es el esfuerzo de América Latina en formación dual? Lo que nos reportaron tiene un crecimiento muy interesante, veníamos cerca de 250 mil, tenemos más de 500 mil aprendices, incluyendo, bueno, 16 mil del IFP de Portugal que está también acá presente y tenemos, ven ustedes, campeones en aprendizaje como Conalep de México, Sena en Colombia, Senai en Brasil, Senati, nos faltan datos de Senac aquí infelizmente que debe tener también muchos aprendices, pero, bueno, son 509 mil de, pongámosle, 15 millones, estamos en cerca del 3% de aprendices. Cuando, si uno se pone a recordar cifras de Suiza, Austria, Alemania, el porcentaje de aprendices está por encima del 30, incluso creo que, si no estoy mal, es en Suiza que tenían hasta el 80% de alumnos en la educación media técnica con modalidad de aprendizaje, pero el esfuerzo se sigue dando y creo que se va a seguir mejorando a partir de los trabajos que está desarrollando la OIT y, por supuesto, mi colega Gonzalo que está a cargo del área, estamos trabajando muy fuerte con la 208. Participantes en formación dual por sexo está tendiendo a ser más mujeres que hombres, ven, está un 44, 45% de hombres y un 55% de mujeres, bien interesante ese dato. Y el predominio, ¿en dónde tenemos más formación dual? Fíjense que aquí la paleta de colores es más cerrada, no hay tantas gamas y sí predomina agricultura, minería, industrias manufactureras, esos grises de transporte, almacenamiento y comercio, que son campeones, igual hotelería y turismo. Y después nos queda algo muy fuerte en finanzas y seguros, son los sectores que más trabajan con la modalidad de aprendizaje y formación dual. Muy bien, certificación de competencias, ese esfuerzo que se hace por reconocer los aprendizajes que hacen las personas independientemente de cómo los obtuvieron, nos da estas cifras, ven ustedes un crecimiento también, una caída durante la pandemia y un crecimiento que viene muy fuerte, casi se multiplica por tres, tenemos 817 mil certificaciones de competencias expedidas y aquí tenemos las instituciones que nos reportaron, Chile Valora, el Conocer, el INA, el INEFOB, el SENA, CENAC, CENAI, hay bastantes instituciones haciendo reconocimiento y este tema en la filosofía de formación a lo largo de la vida es previsible que crezca también. Por certificación, por sexo y por sector, bueno, hombres en su mayoría en el sector agrícola y las mujeres predominando mucho en comunicaciones, finanzas y aquí en atención a la salud y cuidados. Sigue existiendo el famoso sesgo de género y la prevalencia de las valoraciones culturales y sociales de las ocupaciones para hombres y para mujeres. Docentes y recursos físicos, también nos hablaba antes el director de Infotep sobre los docentes, levantamos algunas preguntas sobre docentes y la primera es una buena noticia, el número de docentes cayó mucho durante el COVID y estaba siempre sobre 100 mil, 104 mil, 102 mil y cayó a 44 mil 900. Ahora se recuperó, estamos casi en 100 mil docentes, 98 mil 900 por las instituciones que respondieron. Es un dato interesante que complementamos también pidiendo que nos dijeran por los años cómo había pasado y fíjense que veníamos como cayendo entre docentes por contrato a término, docentes permanentes y docentes de otras modalidades. En el COVID los docentes permanentes casi se mantienen, se reducen muy poco pero los que caen obviamente son los contratos a término de la docencia y acá se está recuperando muy fuertemente tanto la planta de docentes como los docentes por contrato. Hay un número de otras modalidades que no queda muy claro y preguntamos ¿hay servicios de capacitación para docentes en qué los están capacitando? Las instituciones que contestaron nos dicen que hicieron actualización técnica, actualización en competencias digitales, actualización pedagógica y didáctica y competencias blandas. Estos son números de instituciones. 22 en pedagogía, 13 en competencias blandas, 15 en competencias digitales y 1 en actualización técnica. Bien interesante, ¿no? Más del 70% de las instituciones realizaron actualización. Hay un 30% que no nos contestó, preferimos creer que sí hicieron alguna actualización de docentes. Número de centros, este es otro espacio que también comentaba don Rafael sobre el Infotep que está creciendo mucho el número de centros. Me gusta mucho el término que usa el SENA en Colombia de ambientes formativos y acá ustedes pueden ver que tenemos una buena cantidad de centros fijos propios, unos 2.600, 1.038 unidades móviles y otros espacios formativos, 9.44. Aquí me llamó la atención un espacio formativo que aparece como centros digitales de formación. El SENA reportó un poco más de 200, con lo cual es bien interesante ver que los espacios, los ambientes formativos que son unos 4.580, perdón, sí, 4.583 están creciendo. Y propiedad de los centros, 55% propios, un 9% contratados con terceros y un 36%, que es un dato bien interesante, en convenio con terceros. Quiere decir que también como lo mencionó don Rafael para Infotep, se están haciendo muchos acuerdos con gobiernos locales, gobiernos municipales y otros espacios de integración ciudadana para convertirlos en centros de formación. Y acá queda, digamos, con esa frase final también la presentación, es eso de que cuando todo cambia, el que cambia no siempre gana, pero el que no cambia siempre pierde. Una frase que también me llamó mucho la atención. Está también la dirección web, para los que la quieren consultar, del observatorio más en detalle, con la colaboración de Anita, que ahora también vamos a seguir en otras cosas, hemos logrado desarrollar un dashboard que sigue todavía en proceso, pero que ya les puede dar alguna información interesante, detallada de su institución. Cuando lo vean, cualquier duda, cualquier incongruencia en las cifras, estamos a las órdenes, Anita y yo y algunos otros colegas de la oficina que nos están ayudando para poder mirarlo en detalle. Y desafíos ya para cerrar. Primer desafío, hay un tema de madurez en la forma en que las instituciones recolectan información. Yo les sugiero que vuelvan con el mensaje de tener varias desagregaciones, no solamente el nivel educativo, no solamente el sector, no solamente el género. También nos hace falta, por ejemplo, un dato importante y es que casi todos los países tienen cuantificado o cualificado el nivel de ingreso, el nivel socioeconómico de las personas. Los CISBEN famosos o los niveles de caracterización de ingresos por quintiles que se usan mucho en las políticas sociales. Si le pueden preguntar a los participantes en qué quintil está su familia o su residencia, ayudaría mucho. Porque uno de los mensajes principales de la formación profesional es justamente servir como motor de movilidad social. De manera que si sabemos cómo estaba y podemos en el largo plazo o en el mediano plazo medir hacia dónde fue, sería muy interesante. Y el otro desafío también, que lo seguimos trabajando con Anita, siempre nos rompemos la cabeza, es que todos llamamos las cosas a veces por distintos nombres. Hemos tratado de consolidar el nombre participante, pero algunos dicen, mira, yo te manejo matrícula, yo te manejo aprendices, yo te manejo abanderados, yo te manejo, en fin, un montón de nombres y estamos tratando, ya hemos hecho un par de reuniones regionales para tratar de unificar ese glosario. Junto con la encuesta enviamos siempre el glosario con la descripción, pero la idea es que esto con la encuesta no va a durar mucho. El sueño que tenemos y ojalá lo podamos hacer con un PIG que siga más adelante, es empezar a usar la inteligencia artificial y el Big Data y el Machine Learning y todas estas palabras. Porque si ustedes tienen esto en una base de datos en sus instituciones y nosotros logramos desarrollar un motor de búsqueda, un API o de pronto algo menos o más difícil, es más fácil llegar y leer los datos y sacarlos. Por ahora es un trabajo que cuando llego a las instituciones muchos me dicen, me mandaste un cuestionario de cinco páginas, ahí estoy contestando. Y es muy fácil poderlo hacer, así que vamos a estar evolucionando y dándoles noticias en breve sobre esto. Por acá lo dejamos también por los temas de tiempo, creo que estamos justito y les agradezco mucho la atención. Los invito a que lo visiten y estamos abiertos a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando Vargas, especialista senior en formación profesional. Quiero destacar la presencia con nosotros de la subdirectora general de la Infotet, Mayra Morla, aquí, en representación del profesor Rafael Santos Badía, quien se ha ausentado porque en estos momentos está con el presidente de la República inaugurando un nuevo centro tecnológico. Enhorabuena. Recibimos a continuación a Ana Clara Matosa, oficial de comunicación e información, quien nos brindará importantes informaciones a continuación. Hola. 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 Buenas tardes. Es un honor compartir con Fernando la presentación en realidad de este programa de innovación colaborativa que le llamamos Prospectiva para los Sectores Verdes. Prospectiva y anticipación de la demanda en sectores verdes. Bueno, primero comentarles que la idea de trabajar en esta dinámica de PIC con este tema en realidad es una demanda de parte no solamente de las instituciones sino también en el marco de la estrategia de OIT, de la transición justa hacia economía sostenible, también veíamos cada vez más la relevancia de comenzar a involucrarnos y a trabajar intensamente con el tema de las competencias verdes, qué tiene que hacer la formación profesional para acompañar a los países en esta transición hacia ser más verde, más sostenible, más amigable con el ambiente y a cuidar nuestros recursos naturales. Entonces, en acuerdo con Sinterfort hicimos una videoconferencia con varias de ustedes e identificamos algunos países para comenzar a trabajar con el objetivo de a través de grupos, país o grupos, institución, anticipar, trabajar en un proceso de transferencia de conocimiento y de generación de productos para anticipar los cambios en determinados perfiles profesionales y las demandas por nuevas competencias en un sector específico que ese equipo o que ese país iba a identificar y de esa manera generar recomendaciones para las respuestas formativas, para los programas nuevos que se requieran en estos mismos sectores. Dentro de los objetivos específicos nos propusimos identificar las ocupaciones y definir los perfiles ocupacionales, analizar la oferta y la demanda de formación para identificar cuáles son las brechas, definir recomendaciones y a través de este trabajo fortalecer el intercambio y generar también una dinámica de equipo técnico específico. Sí, bueno, ahí, gracias. Ahí trabajamos con tres países, como lo ven en los slides, con Infotep, que se especializó con los temas de energía renovable, fundamentalmente eólica y solar, con el CENSE, que nos fuimos a mirar un interesante plan nacional allá con el tema de la producción de hidrógeno verde y allí estuvo involucrado también Chile Valora y el Ministerio de Trabajo y con Uruguay, con el Ministerio de Trabajo y el INEFOB, que es el Instituto Nacional de Empleo de Información Profesional y la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay, para los temas que tienen que ver con movilidad eléctrica. Ah, sí, claro. Tengo que aclarar un tema que, gracias, Anita. La metodología que usamos es la metodología denominada prospectiva de la formación profesional, que hemos venido trabajando con SENAI ya hace más de unos 12 años. Así que contamos con el apoyo de SENAI y del especialista Marcelo Pío para orientar todo el trabajo de este grupo. Sí, y también comentarles que fue posible gracias al apoyo del Departamento de Cooperación Sur Sur y Triangular de la OIT que nos financió la posibilidad de llevar adelante este trabajo. Bueno, entonces, esto es lo que propone el modelo prospectiva de SENAI, que se propone identificar y disminuir las brechas del mercado laboral y la formación buscando dar respuesta a dos preguntas que están ahí en pantalla. ¿Cuáles son las nuevas habilidades, capacidades y conocimientos que se van a necesitar y cuáles son las brechas que existen hoy para poder también pensar en las recomendaciones? Bueno, este modelo es el típico modelo SENAI, lo tomamos tal cual lo presenta Marcelo siempre y para hacerse la fácil este modelo lo que tiene que es buscar como dos caminos, seleccionar informaciones sobre lo que se denomina prospectiva tecnológica, qué tecnologías emergentes están llegando en un determinado sector, así que se miraron las tecnologías emergentes y la probabilidad de aplicación de esas tecnologías y también la prospectiva organizacional y es cómo está modificando esa tecnología la organización tanto de las empresas como la organización del trabajo. Ahí se llega a lo que se llaman impactos ocupacionales, es decir, cómo todas estas dos prospectivas se pueden ver reflejadas en ocupaciones que se transforman, que desaparecen o que aparecen y termina registrando esos cambios en los perfiles profesionales y también en la demanda de nuevas ocupaciones futuras y todo esto se lleva a unas recomendaciones tanto para las instituciones de formación como en algunos casos también para las instituciones que hacen política de formación profesional. El trabajo tiene una fuente de información importante que son los expertos, se consultan con la metodología DELFI, más que todo, expertos de cada sector y se trata de que con ellos salgan a flote estos impactos. Bueno, eso un poco ya estaba. También agregar a lo que decía Fernando que en esta instancia lo que se trabajó también con el apoyo de Senai fue la incorporación de la inteligencia ocupacional al menos para empezar a integrar el tema no tanto de pronto por lo que se pudo obtener de información es aquello de ir a buscar en las bases y en los bancos que existen disponibles en cada país la información para comenzar a manejar esto del Big Data también en la identificación de brechas. Fue un proceso bien participativo como lo proponen las propuestas de colaboración de Sinterfor donde conformamos una comunidad virtual en el espacio de la plataforma de aprendizaje permanente de Sinterfor tuvimos cuatro actividades de intercambio tres virtuales y logramos hacer una presencial en Montevideo con el apoyo de UTEC en el departamento de Durazno que fue también como un buen empujón para el trabajo de los equipos reconocer que fue un trabajo muy intenso por parte de los equipos porque requirió no solo la incorporación de nuevas competencias y no necesariamente eso porque muchos equipos ya venían trabajando estos temas sino que realizar el estudio en sí mismo significó una demanda de tiempo y de recursos institucionales bien importante. Sí, ahí de modo anecdótico el proceso lo hemos desarrollado todo a nivel virtual pero en algún momento nos dimos cuenta que la presencialidad es insustituible nos dimos cuenta que si reuníamos los equipos y teníamos un espacio digamos de aprendizaje de interacción el proceso se iba a acelerar y contamos con la excelente cooperación de la UTEC en Uruguay la gente del Ministerio de Trabajo la gente del IEFOB hicimos la reunión presencial vinieron las personas de Chile y vinieron también las personas de Dominicana fueron hasta Uruguay los llevamos a aguantar un poco de frío también para hacer algo de compensación y de Senai por supuesto que estaba ahí más cerca y fue un taller excepcional la verdad aprendimos mucho la gente se dinamizó y dio unos excelentes resultados y bueno ahí ya están los productos si quieres Anita Sí, bueno ahí como les mostramos esos eran los productos esperados del proceso cada equipo fue logrando los en distintos tiempos digamos y también con distintos niveles de profundidad pero bueno lo que le queríamos compartir también a continuación es un poco los resultados por país Sí, este bueno es para verlo también en detalle pero fue una ganancia impresionante en Chile porque se hizo un dibujo un mapeamiento de la cadena de valor que representaba la producción de hidrógeno verde lo que se hace hoy en día en elaboración de perfiles de competencia es arrancar a partir de las cadenas de valor y después ubicar en esos eslabones cuáles son los puestos los perfiles ocupacionales es una variación que estamos por cierto promoviendo desde Sinterfor para cambiar el método antiguo que se conocía como análisis funcional porque este es mucho más claro para las empresas y los trabajadores se identifica más como un perfil un puesto asociado a una función y tal vez en la análisis funcional no quedaba tan claro eso antes en el modelo anterior y bueno ahí está el producto de Uruguay en movilidad eléctrica definieron tres perfiles por ejemplo que lo estamos mencionando el tallerista mecánico el planificador logístico y el clasificador y reciclador de componentes eléctricos fíjense que aparece ya en cruce con empleos verdes no solamente por el tema de la fuente eléctrica sino también por el tema de la disposición de acuérdense que las baterías también tienen todo un problema allí de cómo se disponen y se reciclan seguimos con vehículos eléctricos sí ahí había otras recomendaciones que eran ajustar los diseños curriculares obviamente ahí van a pasar los diseños curriculares para ser reajustados definidos de acuerdo con los niveles tecnológicos y también todo el tema de los diseños curriculares para ponerlos al día lo que estaba desactualizado con las nuevas tecnologías con el tema de la generación el tema de los cargadores y un montón de cosas que nos explicaron eso está detallado también en los informes y después tenemos el caso de los productos del equipo de la República Dominicana del Infotep que trabajaron como decía Fernando en energía fotovoltaica ellos identificaron varios perfiles varios perfiles que ya existían para el desarrollo del sector en el país pero básicamente se centraron en estos inspector de sistemas fotovoltaicos instalador de estructuras técnico operador para sistemas fotovoltaicos parques solares y técnico de mantenimiento de sistemas fotovoltaicos también en la parte de las recomendaciones ellos avanzaron un poco más también en esto de decir no solo recomendaciones para la formación sino también recomendaciones para los gremios empresariales para los trabajadores para los gobiernos incluso para la sociedad civil para que todo generar todo el sistema que acompañe el desarrollo de en este caso de la energía fotovoltaica en el país hay unos ejemplos apenitas de algunas de las recomendaciones que el equipo pudo producir en este proceso que no sé si les dijimos comenzó en noviembre y en realidad está terminando ahora casi que la semana anterior están culminando los equipos de producir sus productos y eso es todo lo que queríamos compartir y voy a seguir yo un poquito más y ahora les voy a pasar a compartir que hicimos en este tema de certificación de competencias y formación profesional para el cuidado un tema que también como el anterior ha estado súper presente desde el inicio de la mañana acá lo que venía sucediendo desde el 2022 a través de un trabajo conjunto con el departamento de género de diversidad e inclusión de OIT el departamento de competencias skill la oficina regional que no me quedó en la lámina pero también y OIT Sinterfor iniciamos un proceso de consulta a las instituciones de formación de la red para integrar un trabajo digamos virtual un proceso virtual que nos llevará a profundizar en los servicios de formación profesional y certificación de competencias para el cuidado ahí como les ponía yo la fecha eso inició como en septiembre octubre el primer taller fue en noviembre y el último fue en febrero de 2023 el objetivo de ese proceso fue definir un marco de referencia para el diseño e implementación de políticas de formación profesional para el reconocimiento del trabajo en cuidado un marco de referencia que contribuya a las políticas nacionales en una pre-identificación de que casi todos los países de América Latina tienen programas tienen políticas muchos están ya también trabajando a nivel legislativo generando normas generando leyes en ese sentido y también trabajando en la lógica de lo que es un sistema nacional de cuidados ahí se trabajó con 11 países de la región con 14 instituciones se realizaron 5 encuentros virtuales a través también del espacio de la plataforma de aprendizaje permanente de OITES Interfor donde se compartieron experiencias se identificó también la necesidad de traer otras experiencias para conocer extrarregión como España por ejemplo se fue construyendo un repositorio de recursos con los propios que volcaban las instituciones participantes y otros que se fueron identificando se trabajó finalmente en la sistematización de todas estas experiencias y en una guía para la discusión nacional sobre inclusión o mejora de los servicios de formación y certificación para cuidados estos dos productos están siendo ahora digamos en una revisión editorial para ser diagramados ya y ser compartidos en las páginas web de la oficina regional de OITES Interfor en este proceso también esto que decía Fernando la relevancia de lo presencial logramos con el apoyo de la unidad de cooperación sur sur y triangular de OIT financiar una reunión presencial que sería en el mes de agosto que la pudimos llevar a Montevideo durante dos días y medio logramos un intercambio muy enriquecedor con todas las instituciones que venían participando del proceso y alguna otra que pudimos sumar en esa instancia con esos objetivos socializar fortalecer la identidad y consolidar el trabajo en red y acordar una hoja de ruta para nosotros esto de lo presencial era acá también como fundamental para reafirmar los compromisos de las instituciones a seguir trabajando en estos temas el producto de la hoja de ruta que definimos durante esos dos días y medio que fuimos trabajando paulatinamente con muchos espacios de intercambio con poca presentación en realidad sino con mucho trabajo en grupo mucha dinámica para traer todo lo que las instituciones ya venían trabajando y los desafíos que tenían identificados logramos como ir conformando esta hoja de ruta identificando recursos productos buenas prácticas potenciales socios también hablamos de posibles liderazgos es decir no todos los ejes tienen que tener un liderazgo sino podemos identificar a este lo podemos trabajar con el CENSE a este lo podemos trabajar con el SENA que tiene como más experiencia o con CENAY o con cualquier otra institución eso es un trabajo que venimos haciendo que ya tenemos bastante avanzado que simplemente falta una validación final esperamos que en poco tiempo poder estar compartiendo también con la red ese trabajo para que quizá otras también se puedan sumar esa hoja de ruta quedó definida en cuatro ejes estructurantes que son la formación integral porque se vio la necesidad de generar un curso una formación para nivelar conceptos para actualizar conocimientos para definir un marco común de acción una formación para los integrantes de esta comunidad de formación y certificación para el cuidado el desarrollo de una estrategia de fortalecimiento del diálogo social para la formación y certificación también se vio como algo central presente desde el día 1 hasta el día 3 de nuestro taller entonces ahí también se avanzó un poquito en la definición de algunas acciones el desarrollo de una estrategia de trabajo hacia afuera de la red también para trabajar con los ministerios con las instituciones como para generar algunas acciones que faciliten a las instituciones de la red sumar e involucrar pensando en un sistema nacional y en una política nacional y el último eje es el intercambio y ese lo pensamos más bien fortalecer a través de videoconferencias pero también todas las personas presentes en el taller decían de la importancia de pronto de aquí a dos años volver a tener un encuentro presencial que nos permita también medir qué pudimos hacer qué pudimos avanzar y qué desafíos tenemos por delante este es un esquema de lo que es esa hoja de ruta que les decía que está como ya finalizándose ven poco pero ahí lo que hay son esas líneas las acciones por año lo que queda 2023 que es la validación 2024 2025 hay varias propuestas que ya recibimos de las instituciones en este punto que decíamos quién puede liderar y también existe la propuesta de como necesitamos buscar financiación para desarrollar todo esto que nos propusimos y que es muchísimo elaborar algún proyecto no sé si un PIC o un proyecto de otra naturaleza para conseguir fondos de manera conjunta y eso es todo muchas gracias bien muchas gracias a los exponentes por esta parte tan importante no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta falta todavía pasamos entonces a la palabra al señor allá muy buenas tardes a todos y a todas es un gusto un honor estar compartiendo con ustedes esta tarde yo me voy a referir a dos experiencias que desde el punto de vista formal digámoslo así no son PIC no son proyectos de innovación colaborativa como los que se vienen hablando pero que sin lugar a dudas son experiencias innovadoras y también sin lugar a dudas son experiencias colaborativas por eso decidimos hacernos este espacio aquí para presentarlas a ambas y ambas refieren a temas que han estado afortunadamente sobre la mesa ya de manera bastante importante durante la mañana mucho se ha hablado durante la mañana de la recomendación 208 recientemente adoptada en la conferencia internacional del trabajo de la OIT este año en junio esa recomendación 208 refiere a aprendizajes de calidad y aprendizajes es otra forma de llamar a esta modalidad formativa que en algunos países se llama formación dual lo que nos pasa con este término es que en algunos países le llamamos aprendizaje en otros le llamamos formación dual pero esencialmente en el contexto de esta presentación cuando hablamos de aprendizaje vamos a estar hablando de esa modalidad formativa que se llama formación dual entonces la primera de las experiencias de innovación y de colaboración que quiero presentarles tiene que ver precisamente con la formación dual y es la alianza para la formación dual en América Latina y el Caribe esta alianza se creó en el año 2021 dos años atrás a impulsos de la institución de formación profesional CONALEP de México el Instituto Federal de Formación Profesional el BAB de Alemania y Sinterfor OIT es una red es un espacio que nuclea a instituciones de formación profesional que tienen programas de formación dual que tienen programas de aprendizaje montados y funcionando o que se encuentran en un momento de revisión de sus marcos regulatorios de sus marcos normativos de reimpulso a programas de formación dual o de aprendizaje que ya tuvieran en marcha pero que están siendo revisados entonces digámoslo así es una red de instituciones que colaboran entre pares ¿verdad? es un espacio de colaboración horizontal entre las instituciones es un foro de intercambio hemos realizado eventos tanto virtuales como presenciales el primer evento presencial de esta alianza se llevó a cabo el año pasado en Morelia Michoacán en México el segundo encuentro se iba a llevar a cabo hace 10 días en El Salvador y no se pudo realizar por los temas que ya han estado también sobre la mesa lamentablemente aquí relativos al Insafor si no hubiera sido esa realidad habríamos tenido nuestro segundo encuentro hace 10 días en El Salvador hemos realizado un evento hace bien poco sobre sostenibilidad y transición verde en la educación y la formación dual y vamos a tener otro evento próximamente dentro de dos semanas sobre los temas de digitalización y desarrollo de competencias digitales a través del aprendizaje o de la formación dual entonces es realmente una red que viene muy activa y que de alguna manera complementa otros esfuerzos que Sinterfor viene llevando adelante en temas de formación dual o en temas de aprendizaje uno de ellos son las comunidades de práctica que se han creado a partir de nuestros cursos virtuales de 2020 y de 2021 en español y de 2022 en inglés para el Caribe de habla inglesa fruto de estos cursos se han creado comunidades de práctica que también siguen muy activas y que esperamos poder sumar a las actividades de la alianza y también por supuesto Sinterfor va a seguir desarrollando su cooperación bilateral en temas de aprendizaje de formación dual y también fomentando la cooperación bilateral entre instituciones en estos temas que ciertamente bueno hace poco estuvimos con las colegas de Inade que allí atrás veo fuimos con una delegación de Lina de Costa Rica y de Infotep de Dominicana también para intercambiar experiencias y compartir con las colegas de Inade elementos para impulsar el programa de formación dual en Panamá entonces vamos a seguir haciendo este tipo de instancias pero el tema de la alianza lo queríamos colocar acá como un espacio y compartir con ustedes lo suficiente para que quien tenga más interés me busque a la salida y podamos seguir intercambiando y tal vez algún país o institución que está aquí presente que no esté ya en la alianza puede integrarse con muchísimo gusto y el segundo tema que quería abordar en estos breves minutos con ustedes en cuanto a experiencias innovadoras y colaborativas tiene que ver con el tema del diálogo social en materia de formación profesional y me voy a referir aquí a dos procesos uno que tuvo lugar en el año 2021 un primer proceso regional bipartito de diálogo social sobre formación profesional que llevó el título diálogo social y formación profesional elementos para una recuperación productiva e inclusiva y un segundo proceso que empezó este año con la colaboración y financiamiento de Fundae de España y CEPE que están aquí los colegas y que mucho agradecemos ese apoyo que en este caso es un proceso tripartito también regional de diálogo social sobre formación profesional en realidad este es iberoamericano porque es regional pero también por supuesto por definición incluye a España les decía son dos procesos en realidad que pueden analíticamente separarse pero que en realidad forman parte de un solo esfuerzo proceso continuo de Sinterfor de promover de estimular el diálogo social en estos temas sea bipartito sea tripartito sobre la formación profesional y sobre todos los temas con la cual la misma se desarrolla el proceso regional bipartito del año 2021 fue un proceso totalmente a distancia una serie de eventos virtuales que abordaron temáticas como la formación profesional y su vínculo con la innovación tecnológica formación profesional con mirada de juventud y género y en general poblaciones vulnerables también innovación en la formación profesional y formación profesional y sustentabilidad estos cuatro eventos virtuales se completaron con un quinto en el cual se logró de alguna manera fraguar una visión compartida de los interlocutores sociales de los mandantes en este caso bipartitos organizaciones pertenecientes a la CSA organizaciones que pertenecen a la OIE en el caso del proceso regional bipartito se logró fraguar un documento de una visión conjunta sobre estos temas de formación profesional este documento para quienes nos acompañaron en Madrid fue presentado en aquella ocasión fue muy bien valorado por supuesto el proceso por los participantes y de alguna manera fue lo que ayudó a construir un buen marco para cuando los colegas y amigos de FUNDAE se acercaron a Sinterfor y dijimos vamos a tener un espacio de colaboración se decidiera articular esa colaboración en ese proyecto a través del eje del diálogo social e ir tocando a través del diálogo social otras temáticas importantes tanto para las instituciones de España como para las instituciones de nuestra región como tiene que ver todo lo vinculado al aprendizaje a la anticipación de demandas formativas a las clasificaciones de ocupaciones a la formación de cuadros en las instituciones etcétera pero el eje estructurante de esta colaboración es el del diálogo social en este proceso de 2023 y 2024 proceso tripartito vamos a tener encuentros virtuales ya tuvimos dos y la directora lo señalaba el último de ellos fue precisamente sobre la recomendación 208 de la OIT relativa a los aprendizajes de calidad vamos a tener un encuentro presencial en Lima este año y el año que viene vamos a tener también una estructura similar de encuentros virtuales y un encuentro presencial señalar que este proceso es un proceso de construcción muy colectiva consultada es un proceso donde los temas a discutir a abordar se acuerdan con los colegas de España pero también con las delegaciones en este caso tripartitas de nuestra región con los trabajadores con los empleadores la agenda del evento en Lima en noviembre no va a ser la excepción y es realmente un proceso donde lo hemos dicho desde el primer día también los resultados y aquello los productos concretos que se busque esto va a depender de la voluntad consensuada tripartita de los mandantes tripartitos o haitianos entonces el alcance de esto se va a definir los productos los resultados en función de la voluntad de los mandantes tripartitos por supuesto que al igual que en el caso del aprendizaje de calidad o la formación dual las actividades de Sinterforo en materia de diálogo social están muy centradas en estos procesos pero también los trasciende tenemos colaboración con los países de manera bilateral en la promoción del diálogo social señalar y recalcar que ambos procesos han sido construidos de manera muy cercana con nuestros colegas de ACTRAV y de ACTEMP ellos han sido colaboradores y socios permanentes en estas actividades y por supuesto posibilitadores por decirme permiten la expresión para estos temas de diálogo social Sinterforo necesariamente trabaja con ellos y somos un pilar mutuo para lo que tiene que ver con la promoción del diálogo social bipartito o tripartito en los temas de la formación profesional por lo tanto también por supuesto no solo nuestro reconocimiento sino también agradecimiento a los colegas de ACTRAV y ACTEMP por los apoyos en estos temas ya para ir cerrando lo último que quiero decir es que tenía unos breves minutos para presentar esto pero como en el día de mañana y el viernes vamos a tener conversatorios y esos conversatorios van a coincidir en horarios no quiero dejar de hacer la propaganda de los conversatorios sobre formación dual y aprendizaje el jueves y el conversatorio sobre diálogo social el viernes o sea que espero encontrarlos a todos por allí y muchas gracias bien muchas gracias no sé si podemos pasar a responder a algunas inquietudes entonces presentamos al señor Gonzalo Graña no perdón ok Rodrigo Filgueira especialista en formación profesional y también digitalización lo recibimos con un aplauso muy buenas tardes gracias por la introducción a ver ya está la presentación voy a estar mirando allá y acá dependiendo de cómo me funcionen los lentes antes de empezar quería no olvidarme de algo yo sé que a Fernando esto no le va a gustar pero tenemos un ideólogo detrás del mecanismo de los PICS que es Fernando Casano y lo valoramos mucho porque en realidad es un no a Fernando a los PICS valoramos mucho el mecanismo de PICS no solo porque nos permitió trabajar muy bien sino porque además en las reuniones previas a la RCT que hicimos en todos los grupos surgió el valor de de los PICS lo que yo les voy a contar básicamente tiene que ver con dos PICS que tienen que ver por un lado con temas de digitalización lo voy a llamar en términos generales digitalización y formación profesional y por otro lado con aspectos metodológicos de la formación más de cómo se diseña la formación para el trabajo con o el desarrollo de competencias transversales o de los elementos transversales de la competencia trabajo los dos temas en realidad el tema de trabajo por proyectos lo veníamos trabajando desde el año 2014 2015 por ahí y utilizamos un PIC para tratar de alinear un montón de demandas que estaban llegando en forma desarticulada y desordenada y el PIC como mecanismo funcionó muy bien para eso pero voy a empezar en realidad por el PIC sobre madurez digital y un PIC que quedó trunco y los voy a invitar obviamente aquel año que viene cuando los invitemos de vuelta a ese PIC nos digan que sí podemos avanzar ¿se avanza con esto? ¿sí? ahí está les voy a comentar sobre dos proyectos el primer proyecto es sobre un portal regional de cursos para la formación profesional esta idea surge en la reunión de la Comisión Técnica de Madrid donde el Centro Paula Sousa del Estado de San Paul nos ofrece 16 cursos de formación que ellos tenían para que lo distribuyéramos en la red el Centro Paula Sousa dice acá tenemos 16 cursos que creemos que pueden ser de utilidad para las redes Interford dijimos bueno gracias por ahí estará Almerio y Marta y además de decir gracias dijimos bueno en realidad la cantidad de cursos que debe haber en todas nuestras instituciones es enorme y en tiempos de no reinventar la rueda o la pólvora parecería razonable que comencemos a alinear conjuntos de cursos ¿con qué nos encontramos? y lo voy a cerrar medio rápido esto nos encontramos con que en muchos lugares ¿sí? la propia reglamentación o legislación no le permite a las instituciones compartir sus cursos más allá de sus fronteras por ejemplo ¿sí? no tuvimos suficiente energía a tiempo para poder dedicarle a la resolución de esos puntos en ese proceso en ese proceso además vale mencionar que el CENAI nos ofreció una plataforma tipo marketplace para que pudiéramos armar esto ¿sí? la evaluamos evaluamos la posibilidad de hacerlo y ya les digo nos encontramos con algunos bloqueos de orden organizacional ¿sí? que trataremos de abordar el año que viene pero el PIC que les quiero de él que les quiero hablar con mayor interés digamos es el PIC donde nos decidimos a desarrollar alguna herramienta para medir madurez digital dentro de las instituciones y los centros de formación profesional ¿sí? ¿por qué? ¿cuál es el argumento? el argumento primero es que si nos vamos a embarcar en transformaciones es mejor que la hagamos basada en evidencia y en datos ¿sí? y en marcos conceptuales sólidos ¿por qué eso es particularmente preocupante en el mundo de la digitalización porque estamos bombardeados de narrativas que solucionan cosas de forma muy simple ¿sí? y la formación profesional todo lo que estamos acá sabemos que no es un asunto fácil de resolver ¿sí? entonces nos parecía importante generar una herramienta y proponer una herramienta que le permitiera a las instituciones establecer líneas de base sobre cuál es su estado de digitalización para iniciar procesos de mejora continua ¿sí? en el marco de ese proyecto en el 2021 en realidad el pique es del 2022 pero en el 2021 lo veníamos lo veníamos imaginando le propusimos a CENAI tomar el modelo y la herramienta SELFI de la comunidad europea ¿sí? que es una herramienta para evaluación de madurez digital en centros educativos basado en un framework en un marco de referencia que se llama Dish Comp Edu que se refiere a organizaciones educativas competentes en el mundo digital ¿sí? ¿y qué hicimos con CENAI? hicimos una adaptación de aquello ¿sí? del SELFI a algunas preguntas que nos hacemos o algunos perfiles de problemas vamos a decir problemas desafíos que tenemos en América Latina y además a cuál es la organización y la estructura de nuestras instituciones de formación ese producto resultó en un informe de CENAI y en un cuestionario que abarca nueve áreas de funcionamiento de la institución ¿sí? y que apunta pregunta a cinco roles diferentes las mismas preguntas ¿sí? uno de los beneficios de este modelo tiene que ver justamente con que se hace una evaluación de tipo 360 sobre cada asunto ¿sí? porque frecuentemente nos pasa que cuando le preguntamos solo a un grupo nos responde lo que queremos oír ¿sí? entonces gran parte de la utilidad de esta herramienta tiene que ver con la capacidad de comparar la perspectiva que tienen diferentes partes de la organización sobre el mismo asunto el PIC que nos propusimos originalmente era muy simple le queríamos pedir a las instituciones que se acercaran que lo aplicaran que hicieran aplicaciones piloto y nos devolvieran feedback sobre la herramienta que habíamos creado para ahí sacar un informe y decir acá tenemos un cuestionario un informe y una guía de cómo aplicarlo ahí se terminaba el PIC en este momento el PIC iba a terminar en 2022 eventualmente en este momento tenemos a la UTEC en Uruguay haciendo una aplicación a nivel institucional el INTECAP de Guatemala está haciendo una aplicación nacional el INFOCAL de Santa Cruz está haciendo una aplicación nacional el CENAI hizo una aplicación nacional con más de 90.000 respuestas no sé no sé si aparecen ahí todas las instituciones que están participando pero lo cierto es que tenemos siete instituciones que están activamente participando y aplicando la herramienta entonces les cuento rápidamente un resumen de lo que hace la herramienta sobre la izquierda lo que tienen son los roles los diferentes roles que son consultados se le pregunta los roles responden un cuestionario sobre nueve áreas se procesan los datos y se generan dos salidas cuadros y gráficos estándares de análisis y después podemos sacar una base de datos con toda la data para hacer lo que queramos en SPSS R Python o lo que se les ocurra ¿por qué? ¿por qué creemos que es importante? porque cuando agarramos esa información y la sacamos de contexto las respuestas pueden no tener mucho sentido o sea Selfie no pregunta por el entorno socioeconómico donde está ese centro Selfie no pregunta por la antigüedad del docente pregunta solo sobre asuntos que tienen que ver con digitalización si yo quiero después hacer un análisis que me permita tomar decisiones voy a tener que cruzar con las otras variables y las otras informaciones que tengo en la institución de ahí el valor de poder extractar la información y llevarlo a otros lugares eso es un desarrollo similar del anterior esto dio una serie de productos una guía de aplicación de madurez digital un software que desarrolló Senai para aplicar dentro de su marco de gestión Senai desarrolló un software para aplicar en su marco de gestión y ese software muy gentilmente está disponible para todas las redes de Sinterfor es un software que permite desde la creación del formulario hasta la aplicación y el análisis de datos ahí hay algunos cuadros eso que están viendo ahí son diversas encuestas digamos que se pueden agregar nos lo estaba mostrando Hugo Nakatani del Senai en una videoconferencia algunos resultados de digamos procesados a posteriori más datos y vuelvo para atrás porque me estoy apurando lo que hicimos con Senai también fue para buscar un espacio que tuviera que ver con la red de Sinterfor porque este software en este momento funciona dentro de la infraestructura de Senai hicimos una prueba hace dos semanas de instalar ese software en la infraestructura de Sinterfor con lo cual les diríamos en este momento lo que tenemos es la guía de aplicación el software para aplicarlo obviamente el cuestionario tenemos una validación estadística hecha en base a la teoría de respuesta al ítem digamos que es lo que se usa para validar resultados cuando hablamos de encuestas de opinión porque en última instancia son encuestas de opinión y en este preciso instante Senai está construyendo indicadores para esas nueve áreas yo no voy a profundizar en las nueve áreas porque no me las acuerdo no, no es cierto porque no tenemos tiempo son las cinco y se termina se termina la reunión entonces básicamente lo que les diría que como resultado del PIC que era muy modesto al inicio y es que nos validaran el trabajo que habíamos hecho tenemos un kit completo para aplicar evaluaciones de madurez digital en instituciones vamos a ver qué hacemos en el 2024 con esto y para eso nos vamos a reunir en un taller en Montevideo en noviembre del que van a participar obviamente los miembros del PIC básicamente porque vamos a tener una actividad muy fuerte de tratar de encontrar o diseñar no durante el taller sino pensar cómo lo vamos a hacer el año que viene qué vamos a hacer con esos datos cuando un centro que dispuso a sus docentes a sus estudiantes a sus coordinadores pedagógicos a sus directores a responder una encuesta de media hora dice bueno yo ya te respondí la encuesta y ahora nosotros tenemos que crear un mecanismo donde en base a la información generada los centros tengan capacidad de actuar y esa es la siguiente etapa del proyecto que vamos a iniciar el año que viene ese es uno de los lugares centrales lo otro que vamos a estar haciendo es entendiendo y evaluando el valor de los indicadores que se pueden crear a partir de la data entonces ese sería dejo los agradecimientos ahí tengo ahí está Enzo de UTEC Gabriela de SENAC está Carlos del INTECAP Hugo Nakatani no veo bien Carlos del Centro Paula Sousa Lesi de UTEC también Teresa de Infocal y Juan José del SENATI si no me equivoco hemos tenido con este grupo unas 12 reuniones más o menos en lo que va del PIC y algunas más bilaterales porque cuando se inicia la aplicación hacemos un proceso de acompañamiento de cooperación técnica los agradecimientos están ahí quería también poder agradecerle al SENAI que si pudiéramos hacer bueno le puedo agradecer a Federico Lameo pero a Gustavo Leal el director de operaciones que queríamos agradecerle mucho por el apoyo que ha funcionado de una forma digamos no sé si lo perciben si da para percibir en lo que les estoy contando pero SENAI adoptó la herramienta desde el primer día y todo lo que SENAI fue produciendo se volvió un instrumento disponible para la red y ahora tenemos 6 o 7 instituciones trabajando con la herramienta creo que eso como valor de la estructuración de los PIC es de resaltar ahí dejo uno para invitarlos a todos a que se unan el año que viene si quieran hay lugar para muchos más el otro PIC del que les voy a hablar en cuanto está en otro PowerPoint por eso debe estar demorando no es ese no es el número 6 el que inicia con 6 ahí estamos proyecto de innovación colaborativa sobre formación basada en proyectos no es redundancia es un proyecto sobre trabajo con proyectos y puse guión transversales porque este proyecto se transformó en el año 2014 2015 en realidad nosotros empezamos a promover el uso de modalidades basadas en proyectos no porque la formación profesional no los conociera sino porque si recuerdan por aquel tiempo teníamos toda la crisis del futuro del trabajo lo mismo que nos está pasando ahora con ChatGPT pasó hace 5 años donde todos los trabajos iban a ser suplantados por inteligencia artificial robótica y demás y teníamos aquel elemento de decir bueno entonces ¿cuáles son las competencias complementarias? ¿cuáles son las competencias complementarias a esas automatizaciones? son las blandas las transversales la formación basada en proyectos desde la perspectiva que nosotros la promovemos genera todas las oportunidades para poder trabajar los elementos transversales a lo largo de este PIC nos fuimos dando cuenta que nos importaba menos la formación por proyectos como tal aunque creemos que es una forma muy estructurante de avanzar en este terreno nos importaba más las estrategias didácticas pedagógicas para el desarrollo transversal entonces como resultados hicimos un taller presencial en Buenos Aires apoyado por UOCRA no sé si lo tengo a Gustavo Gándara por acá pero el agradecimiento del caso UOCRA fue el anfitrión la cooperación sur-sur y triangular que mencionó el área de OIT de cooperación sur-sur y triangular que mencionó Ana Clara apoyó financieramente para que lo pudiéramos organizar ahí tuvimos unos 18 19 participantes de 11 países hicimos un curso en realidad reeditamos un curso en línea que habíamos desarrollado solo en portugués el año anterior y de ahí participaron unas 30 personas también de 11 o 12 países nunca me acuerdo exactamente el número o 13 países el que escribió el informe es Fernando capaz que él se acuerda 13 países desarrollamos un curso que duró unos dos meses y medio más o menos donde pudimos desarrollar nuestra propuesta de formación basada en proyectos y cuando estábamos desarrollando esa propuesta los participantes tenían que escucharnos todo el tiempo pero esto no es importante lo importante es cómo desarrolla transversales era un curso bastante molesto en ese sentido pero lo desarrollamos está disponible y lo vamos a seguir ofreciendo hicimos una guía de formación basada en proyectos y en esa guía es la versión 3 porque también vale hacer la mención la versión 1 de esa guía fue desarrollada originalmente en un proceso de cooperación con el centro Paula Sousa esa guía desde el año 2018 pasó por varias versiones estamos en la versión 3 un tema que no habíamos resuelto en esa guía es que en cierto momento de la guía nosotros proponemos dinámicas de facilitación para trabajar transversales para trabajar competencias transversales y estábamos usando enlaces que iban a todas partes de la web algunos sitios nuestros de la OIT otros sitios externos otros eran documentos que bajábamos y los ofrecíamos desde Google Drive y frente a ese potencial caos recibimos la oferta y el apoyo del CENAC representado acá por Daniela Papelbaum y a quien le voy a pedir después que comente sobre esto para hacer lo siguiente el objetivo fue decir ah perdón un detalle no solo estos enlaces apuntaban a diversas instituciones y demás sino que ninguno de ellos tenía por objetivo por público objetivo la formación profesional entonces lo que nos planteamos con el CENAC y que el CENAC decidió apoyar y financiar es el desarrollo de una plataforma de unas inicialmente 60 dinámicas para que los docentes puedan diseñar actividades participativas colaborativas para promover la creatividad de análisis estoy recorriendo las competencias del futuro pero ese es el objetivo entonces lo que nos planteamos ahí fue hacer una plataforma que está en este momento en un servidor de desarrollo en una versión alfa no beta y que de momento se llama Isis básicamente es una plataforma multilinguaje donde se van a desarrollar 60 fichas mejor leo acá 60 fichas de facilitación que tienen además la componente de decir bueno cómo trabajo yo esto online no sé ¿quién conoce la dinámica de Café Mundo de World Café? ¿nadie? ah ahí tenemos dos o tres bueno pero pueden levantar la mano que nadie se enoja este el World Café es una dinámica de facilitación que nos permite según la usemos trabajar poner en juego todos los elementos transversales de competencia y por ende generar la oportunidad para que el docente lo trabaje ahora el World Café se puede hacer en línea históricamente todas estas dinámicas se trabajaban en forma presencial y muchas de estas se pueden trabajar en línea esta plataforma explica o sugiere cómo adaptar la dinámica a trabajo en línea también ¿sí? entonces lo que le pediría al equipo que está en el fondo ¿sí? es que tenemos un video muy cortito que nos mandaron de Río de Janeiro del Departamento Nacional del SENAC no tenemos nada que envidiarles estamos en Punta Cana ¿no? a ver si podrían pasarme el video ¿sí? ¿ese es el video? ya está pasando ok no, pensé que era el slide anterior básicamente lo que van a ver es una página que tiene una serie de dinámicas ¿sí? ahí lo que el usuario está haciendo es filtrando las dinámicas por una serie de variables ¿sí? que tiene a la izquierda es un poco como estar comprando en mercado libre pero en este caso dinámicas de facilitación con criterios que tienen sentido por ejemplo ¿cuántos participantes con cuántos participantes puedo trabajar en el aula con esta práctica? ¿sí? ¿lo puedo trabajar en forma sincrónica sincrónica o ambas? ¿sí? qué tipo de actividad ahí estaba lo de sincrónico y asincrónico el formato ¿es siempre presencial? ¿puede ser online o no? es una y ahí tenemos una clasificación que vamos a tener que trabajar es una práctica un modelo ¿sí? teníamos es un recurso práctica modelo o estrategia este entonces lo que vamos a ver en algún momento en el video es que cuando se da click en la banderita acá estamos viendo la dinámica ¿sí? los diversos bloques que tiene cada dinámica avanzada no podría haber trabajado de traductor de doblaje de películas me pondría muy nervioso ¿sí? y ahí está haciendo click si ustedes no se vio pero hizo click en la bandera española en este caso ¿sí? y la práctica aparece traducida a español ¿sí? o sea las prácticas van a estar en portugués y en español en el corto plazo y podemos seguir agregando idiomas lenguajes ¿sí? ¿por qué nos interesa esto y qué tiene que ver esto con cuando me presentaron dijeron soy especialista en formación profesional y digitalización esto tiene que ver con que sigue habiendo consenso de que los efectos de la digitalización van a demandar centralmente los elementos transversales de la competencia ¿sí? y tenemos que comenzar a pensar cómo los desarrollamos porque en general en general tenemos un cierto retraso en general en ese desarrollo ¿sí? nuestra intención o sea en algún momento nos planteamos esto es me estoy tomando mucho tiempo porque Lorena me está mirando este en cierto momento nos planteamos la pregunta de decir bueno esto es un problema estructural en realidad digamos hay un problema estructural porque tiene que ver a veces trabajar por proyectos con cambios de modelo ¿sí? pero cuando fuimos un poquito más abajo nos dimos cuenta que en realidad en general los docentes que tienen poca formación didáctica pedagógica ¿sí? carecen de instrumentos para pensar en dinámicas de este tipo el objetivo de esta plataforma es que sirva ¿sí? que sirva como una herramienta que sea progresivamente integrada en los programas de formación de docentes en la práctica docente y demás claro que eso va a ocurrir y se los vamos a proponer como PIC en el 2024 ¿sí? en este vínculo ¿sí? yo que tenemos con con Senac quería pedirle a Daniela que está por allá además y que es de momento es la dueña de la plataforma que nos comentara un poquito cuál es el plan de Senac y cómo visualiza eso dentro de la cooperación con Sinterfor pero le tengo que llevar un micrófono allá Daniela gracias gracias buenas a todos gracias Rodrigo ustedes no están con están viendo más fuerte más fuerte entonces a plataforma tiene hoy un número inicial de fichas y vamos a llegar a 60 prácticas como Rodrigo falou el diferencial es que está siendo pensada para educação profesional y yo quería reiterar algo que Rodrigo ya dice que en este universo que hemos hablado tanto de transformación digital transición digital tiene una persona que está allí a frente intentando articular esto todo que es el profesor es el docente que está allí y es el ser humano que resta en esta historia del lado de nuestros alumnos y tenemos una preocupación muy grande en el Senac con esto y esta fue una iniciativa que estamos haciendo en conjunto con Sinterfor pero pretendemos hacer otras tantas porque tenemos noción de cuá estratégica y crítica es la posición del profesor en este escenario de un mundo que está todo plataformizado digamos así plataformización de diversos segmentos y tal pero ahora volviendo aquí para hablar sobre la propia plataforma como Rodrigo no conseguió acompañar y ser un traductor del video no sé si ustedes viran que hay una parte final allí que ustedes podrán colocar sugestiones es una plataforma viva vamos siempre actualizá-la con prácticas que ustedes puedan trazar de sus países allí con aquel e-mail que está allí en el final el nombre de la plataforma como Rodrigo dice está en análisis si alguien tiene alguna otra sugestión porque Isis porque Isis es una deusa egípcia que tiene una relación con conocimiento poder y ahí nos consideramos un buen nombre pero estamos abertos a críticas y sugestiones porque realmente queremos que esta plataforma sea utilizada por todo el mundo a principio ella viene en portugués y español ya con la promesa de inglés porque también tenemos países que son hablantes de inglés y nos imaginos que en torno de un o dos meses estemos con eso totalmente pronto en portugués antes voy a pedir para el Rodrigo até decir como vamos poder avisar a toda la red que la plataforma está en uso de cualquier manera yo garanto que en el principio del año que viene para las aulas este recurso va a estar disponible para todo el mundo en portugués y español ¿cierto? Obrigada a todos Obrigada, Daniela Entonces, hago de traductor mínimamente para si quedó alguna cuestión pendiente en la conversa de Daniela Daniela nos invita el año que viene a que le busquemos un nombre a la plataforma entre todos porque es una plataforma que va a ser de la red de Centerfor De mi parte esos son los dos PIC ahí tengo los agradecimientos del caso y tal vez el último punto insisto sea de los más importantes que tenemos dentro del marco de los PIC tenemos instituciones que lideran por alguna razón por algún interés y demás dentro de cada PIC pero tenemos un proceso activo de generación de retroalimentación que guía al resultado del producto de los productos que estamos generando así que nada espero verlos en los PIC en estos dos PIC el año que viene idealmente son todos bienvenidos terminamos por acá creo ¿no? si muchas gracias a Rodrigo Figueira especialista en formación profesional y digitalización señores para concluir por el tema ya del tiempo que hemos consumido vamos a pasar a una parte muy especial para lo cual vamos a invitar a las autoridades de INTECAP y de Centerfor así como también de la INA que pasen al frente ellos harán sendos entregas de presentes la directiva de Sinterfor en la persona de Anne Postuma así que les invitamos por favor a pasar al frente a los representantes de INTECAP de Guatemala y también de Elina de Costa Rica reitero ellos estarán haciendo la entrega de presentes a las autoridades de Centerfor en la persona de Anne Postuma en este momento recordamos que estamos en la 46 reunión de la OIT Centerfor que ha sido denominada la formación profesional como eje del desarrollo económico y social Muy buena tarde muchas gracias un cordial saludo desde INTECAP Guatemala y desde este país de más de tres mil años de cultura queremos agradecer y sumarnos a ese gran esfuerzo que hoy es Interfor hace por la formación profesional y en la conmemoración de los 60 años un pequeño reconocimiento que incluye el logotipo de OIT Centerfor por supuesto el logotipo nuestro y en el anverso una parte importante como lo es el calendario maya así que así que Ana a ti y al equipo de OITES Interfor muchas gracias por el apoyo y seguirán teniendo un socio estratégico como lo es el INTECAP y pues aquí está también parte de la junta directiva quien hace también presencia para hacer los lazos mucho más fuertes de nuestras instituciones muchas gracias y felicitaciones muchas gracias por ese reconocimiento que recibo con mucho honor y alegría en nombre del equipo de OIT Centerfor muchas gracias felicidades a continuación representantes de la INA de Costa Rica hacen lo propio y hacen entrega de un presente a las autoridades de Sinterfor en la persona de Anne Postuma buenas tardes compañeros y compañeras de parte del Instituto Nacional de Aprendizaje del cual aquí estamos dos miembros de junta directiva don Ronald Bolaños representante del sector empleador y mi persona representante del sector sindical este es uno de nuestros símbolos nacionales es una una ganta que es uno de nuestros símbolos nacionales y fue realizada por un profesor de la unidad regional de Cartago el profesor se llama Carlos Jiménez Brizuela y dice lo siguiente Felicita el INA felicita a OIT Sinterfor por sus 60 años entonces hacemos este pequeño agasajo a Sinterfor también un agrado de recibir este reconocimiento en nombre del equipo de OIT Sinterfor y otra institución son dos instituciones muy cercanas a nosotros de Sinterfor y son aliados esenciales en la red de OIT Sinterfor muchísimas gracias bien señoras y señores hemos sido testigos de este reconocimiento que hacen INTECAP y el INA de Costa Rica INTECAP de Guatemala reconociendo los 60 años de OIT Sinterfor de esta manera agradecemos a todos y toda su presencia a esta parte de todas las actividades que estamos realizando en el 46 reunión de la OIT Sinterfor y procedemos a continuación a las fotografías de rigor recordarles que mañana desde las 9 de la mañana estaremos reuniéndonos nuevamente en este lugar para continuar con todo lo que ha sido agendado y programado siempre con datos sumamente importantes que tienen que ver sobre el mundo de la capacitación la formación técnica profesional muchas gracias pueden ya a partir de este momento disfrutar de las instalaciones del hotel o disponer de su tiempo a su gusto bendiciones